Hace luego tiene que suceder, sonido distinto yo vengo a gober Todo el mundo se va a cruzar, y ya nada más nos va a olvidar Este es mi pobre chocito, hay una bomba para todo el más alto ya Bóngelo, oye amigo, bóngelo, 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 bóngelo El transe del chino se le da, los transe del chino se le da Y el pan mira lo que no es eso, hoy nos vamos con el mundo cerrado y no vente Al contrario, en octubra, en la venta, libertamos lo que no queremos Pobres, mas pobres, bien, rico, padre, rico, gente tirava Y otros ser partidos, yo no no les gusta de laądada Y ya nada más nos va a olvidar, este es mi pobre chocito, hay una bomba para todo el más alto ya Bóngelo, oye amigo, bóngelo, 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 bóngelo ¡Oye la bomba, 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 bomba! ¡Oye la bomba, bomba! ¡Oye la bomba, bomba, bomba! ¡Oye la 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 bomba, bomba!